A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, Dentro de poco ya no me verán, y poco después me volverán a ver. Entonces algunos de sus discípulos comentaban entre sí, ¿Qué significa esto que nos dice, dentro de poco ya no me verán, y poco después me volverán a ver? ¿Y qué significa, yo me voy al Padre? Decían, ¿Qué es este poco de tiempo? No entendemos lo que quiere decir. Jesús se dio cuenta de que deseaban interrogarlo y les dijo, Ustedes se preguntan entre sí, ¿Qué significan mis palabras? Dentro de poco ya no me verán, y poco después me volverán a ver. Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo en cambio se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II nos recordaba que las alegrías y los gozos, las tristezas y las angustias de la humanidad, son las alegrías y los gozos, las tristezas y las angustias de los discípulos de Jesús. Por eso esta afirmación tan importante para la vida de la Iglesia tiene que ayudarnos a preguntarnos en lo personal y en lo comunitario cómo vamos viviendo la sensibilidad con nuestros hermanos. Si nos involucra, si nos preocupa o nos mantiene al margen. Si por estas cosas de la vida a veces nos mantenemos al margen, no hay que olvidar que Dios suscita a los santos para poder responder históricamente a las tristezas, a las angustias de una humanidad doliente. Y este es el ejemplo de San Felipe Neri en medio del siglo XVI. Él fundó la congregación del oratorio para poder apoyar la liturgia, el canto, pero sobre todo las obras de caridad. Jesús en el Evangelio nos recuerda que hay una alegría que no nos será quitada, porque la alegría cristiana pasa por la experiencia de la Pascua. Y allí muchas veces, donde hay dolor, donde hay tristeza, donde hay derrota, donde hay frustración, los discípulos de Jesús tenemos que llegar y llevar la alegría de la Pascua. Tenemos que poder ser testigos de esperanza. En este tiempo pascual que va culminando, pidamos al Señor la gracia de ser testigos de esperanza, testigos de esa alegría que no será quitada del corazón, testigos de esa alegría que construye comunidad y que nos invita a salir al encuentro unos de otros. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.